Dándonos a otra información, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en San Francisco de Macorís impuso cuatro meses de prisión preventiva contra el menor de 15 años que está acusado de haber asesinado de 291 apuñaladas a su madrastra. El referido tribunal envió al adolescente a la cárcel de menores en la ciudad de La Vega tras haber confesado el hecho supuestamente y luego haber lanzado el cuerpo de la víctima a una cisterna. La medida cautelar a el acusado de haberle dado muerte conjuntamente con su padre Eusebio Rosario a la joven Carmen Paulino y le fue impuesta la privación provisional de libertad por el tiempo de cuatro meses a ser cumplido ahí en el centro de La Vega. Bueno, como es natural, las investigaciones lo vinculan con estos hechos. La juega aplicó lo que es correcto en términos de lo que establece el Código del Menor. Una medida cautelar de cuatro meses privada de libertad será enviada a la ciudad de La Vega.